Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío Cientos de momentos fríos y soledad Siempre relojeando el cielo desde el suelo y no arriba Sin saber, sin creer, si esta elección de vida valdría mi fe Si este tren solo de ida me daría un lugar Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes... Lunes feriado, pero estamos en el aire de Somos Río Tercero, el canal local de Cablevisión ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Pasión Deportiva TV Como siempre me acompaña Federico Bárcena Federico, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo le va? Muy bien Bueno, ha pasado un fin de semana más del fútbol, tanto en el federal como en el provincial Y bueno, queda una hora por delante para repasar las buenas imágenes que tenemos de ambos partidos Vamos a comenzar con el torneo de la Federación Cordobesa de Fútbol El campeonato provincial ganó Vecinos Unidos que ya estaba clasificado Y debía ir por el 1 en la general entre los 16 que se meten en los octavos Frente a un 9 de julio que con juveniles ya eliminado intentaba cerrar el campeonato de la mejor manera Ganó León, ganó el equipo de Horacio Ramsey ayer y por dos tantos contra cero Exactamente, fue un partido en el cual lo planteábamos En el primer tiempo quizás no se mostró el vecino que estábamos acostumbrados Para la segunda etapa Ramsey ayer hizo un par de cambios y ya se vio esa identidad Que tiene este equipo que va mucho al frente y empezó a generar y ya empezar a justificar Ese resultado en favor que se había llevado en la primera parte La terna arbitral comandada por Franco Bergoglio El encargado de impartir justicia en el estadio Pumus Andivares Y el cordón de niños que iba a recibir al campeón provincial y el campeón de nuestra liga ¿No? A Vecinos Unidos Así es, estaba el ingreso, tengo entendido que es categoría 2007 Así que habían ganado el torneo de los patitos en Alma Fuerte La categoría que dirige mi amigo Diego Quintero se hacía presente también Y estaba el público de 9, la gente de la garita que tenía jornada doble Ayer para ir a ver a su equipo Es cierto, es verdad y ahí vemos El saludo a Fair Play, ya las primeras acciones Un partido que va a comenzar animado Digo porque es Esportivo 9 de Julio el que consigue llegar antes de los dos minutos de juego ¿No? Con una buena acción ahí en la que van conectando entre ambos de los pibes Le queda con lo justo a Blas Androne al número 7 Y cierra a Brian Lobo para enviar esa pelota al córner Y después esta acción, ¿sí? En la cual Pacelli empezaba a marcar diferencia por la izquierda Y era Capato quien llegaba por el centro del área Pero la pelota no llegaba hacia él Seguía 9 de Julio en los primeros minutos pisando el área de Vecinos, ¿no? Sí, un remate de Miñán Y después aquí la posibilidad en este caso para Capato El disparo ataja a Nicolás Bofadosi La vemos nuevamente, ¿no? El número 9 que volvió con un gol en Montemais Ante Argentino y estaba otra vez como titular Aprovechando la lesión de Gastón Torres para sumar más minutos Si llega esta jugada a 9 minutos Y es la apertura del marcador Claro, una corrida, gran corrida de Pacelli por izquierda Capato en una oportunidad Bofadosi Después el rebote le quedaba nuevamente para Jay Jay Capato Quien marcaba el primer gol del partido en 9 minutos Y lo decíamos, la diferencia de Pacelli por izquierda Y un Capato adentro del área Era la fórmula de Vecinos para llegar La velocidad es cierto De Pacelli le conecta a Capato de Zurda Bofadosi deja el rebote que lo vuelve a capturar El delantero de Vecinos Unidos Segundo gol en el campeonato Primero en el partido para el goleador Del clausura pasado de Vecinos Unidos Y allí apareció un poco más el equipo de Barrio Castañero Con ese remate de Claudio Moyano Que fue controlado justamente por Bofadosi abajo Iba a tener esta también, Sportivo 1 de Julio Era importante, sí, el pivoteo así Se empezaba en esos minutos a ser importante Cuando vemos esta de Vecinos La tarea de Mignani, no del juvenil En esta bien Bofadosi para Toro Araujo No hay penal acá Ahí vemos, sale Bofadosi Y me parece que llega primero la pelota Llega primero el arquero, sí Cuando la iba a buscar Capato Y la contrarrespuesta fue una acción Del Manu Graziri, ¿no? Con un remate por arriba del travesaño Pero Vecinos seguía generando situaciones Y en este caso Moyano Claudio Moyano que jugó de titular Mete el pase hacia atrás Llegaba el remate de Barcelona Atajado a Bofadosi Le quedaba allí para el taco A un protagonista del local Y otra vez que rebotaba En el arquero de Sportivo 9 de Julio Que tuvo en esto una muy buena intervención Ahí está Moyano Sigue acomodándose para su pierda izquierda El remate de Barcelona No puede contener bien Bofadosi Y después una serie de rebotes Allí mucha gente dentro del área Y la terminan rechazando el fondo de nuevo Bueno, fue el momento en el que más se apretó En esa primera etapa Vecinos Unidos Llega esta jugada Estaba habilitada Finalmente Barcelona Tapa a Bofadosi Después llega el cierre Con lo justo de Saavedra Sobre la línea Cuando parecía se convertía En el segundo gol de Vecinos Unidos Lo esperó bien Bofadosi ahí, ¿no? No se terminaba de decidir Dónde definir Barcelona Esperando algún movimiento del arquero Y finalmente este tapado Saavedra en el fondo Sacaba la pelota justo en la línea Y más de Vecinos Unidos Más acciones, más llegadas Y en este caso la definición de Capato Ante la salida de Bofadosi Que se iba cerca Pero estaba invalidada Por posición delántara ¿Qué dijo el árbitro? Paren muchachos Hace mucho calor A tomar un poco de agua, ¿no? Un minutito Para refrescarse Siempre bienvenido Para los protagonistas, ¿no? Eran muchas ocasiones, vemos Pero eran más de, por ahí Errores en el fondo De Esportivo 9 de Julio Que propias del funcionamiento De Vecinos Unidos Un vecino que En la tarde de ayer Lo tuvo Rodrigo Medina Jugando de número 5 Sí, le había dado descanso Al menos en la primera etapa Federico Camartoni Y era un equipo que Parecía que tenía Demasiada contención Le faltaba esa generación De juego habitual Cuando vemos la primera variante ¿No? En el partido Salía Agustín Colasso Sobrino de Alejandro El jugador de la primera Era del Esportivo 9 de Julio Que dejaba su lugar Para el ingreso entonces De uno de los compañeros Estamos hablando De Facundo Vélez Y este tiro libre Que terminaba yéndose al corner La contrarrespuesta Esta jugada En la que Barcelona Remata Y el disparo Se va desviado Algunas de las situaciones De un primer tiempo Que iba a haber Dominadora De vecinos unidos Pero con un Esportivo 9 de Julio Que se hacía sentir También cuando tenía la pelota Remata mucho de afuera Este equipo juvenil de 9 Es una de las variantes Que tiene Y es realmente interesante ¿Cuándo vemos los cambios? Fueron dos juntos ¿No? Taller y Camartoni Para el inicio De la segunda etapa Exactamente Camartoni ingresó Por Rodrigo Medina Y Taller lo hizo Por Rodrigo Barcelona Se fueron los Rodrigos Se fueron los Rodrigos Quedó solo en una cancha ¿No? Rodrigo González El 2 Bueno y allí Las acciones Otra vez 9 Va a comenzar Un poquito mejor En este caso con el córner El cabezazo de Franco Metrófano Se iba pegado Y después comenzaba Otra vez Vecinos A adueñarse del partido El remate en este caso De Saúl Alborno Que no le pega mucho Pero que en este caso Se animó Y se fue por encima Del travesaño Claro Y íbamos a ver Una serie de jugadas En las cuales Mira esta Capato el remate Primero había sido Lobo el que había pegado Y después el rebote Le queda a Capato Que termina pegando En el palo Una clarita de Vecinos Vamos a ver Una cantidad de situaciones En la que Vecinos No puede convertir El segundo gol Si llega El segundo tanto Pero le costó muchísimo Todas jugadas claritas Mira esta El remate Ataja a Bofadosi Le vuelve a quedar a Capato Cierra con lo justo Londero Para sacar el peligro Allí Estaba al caer El nuevo tanto De Vecinos Unidos Pero Bofadosi Tenía muy buenas intervenciones Los defensores también Le robó la patada Técnicamente Le robó la patada Cuando vemos Alguna complicación En uno de los hombres De vecinos Albornoz Levantando a ese jugador Desportivo 9 de Julio El centro al área Una vez más Y Se la llevó Por delante No pude Y después parecía por el segundo palo La pelota va en el palo Pero ahí ya estaba en posición adelantada ¿No? El Flaco Castro Otro que se golpea allí Y se para unos minutos El compromiso también Después iban a volver a parar Para hidratar Y se le fue quitando Un poquito de ritmo Después de este asedio De vecinos Sobre el arco De Nicolau Bofadosi Que tuvo un buen partido ¿No? Sí, tuvo un buen partido Fue el responsable Me parece Que no haya sido mayor La diferencia Que le sacó Vecinos Esta buena jugada Por izquierda ¿Sí? Llegaba el centro Atrás Y no puede rematar Una vez más Juan José Capato Que a esa altura Ya se lamentaba De todas las ocasiones Que había tenido Y no había podido convertir Se lo iba a decir en la nota Después, ¿no? Usted le iba a preguntar Hiciste dos Pero ahorraste varios Y él lo reconoce Pero bueno Así pasa un poco Con los delanteros Aquellos que están Siempre en permanente Contacto con el gol Este Miñani En este caso Con la asistencia Le quedaba la posibilidad Para un remate Bastante desviado A Blas Andrones Había participado también De la jugada Del Tommy Calegari Y vecinos Que buscaba Que quería En este caso Con el ingresado Con Federico Camerto No, con Nico Pase Le digo que llegaba Y lo tocan o no lo tocan Cae en la puerta del área El árbitro terminó Cobrando tiro libre Ahí Muy cerquita de la línea Sí El remate entonces Iba a llegar De este tiro libre No iba a ser De los mejores La pelota quedaba En la barrera Y después ahí sí El disparo Que se reventaba En el travesaño Jamás Que las acumulaba Vecinos Unidos Y que no había caso El segundo gol Parecía que no iba a llegar nunca Era Juan Talar Sí quien terminaba Rematando de pierna izquierda Se estrellaba la pelota En el travesaño Pero bueno El segundo gol Iba a llegar Vemos esta ocasión Capato con uno Y lo cierran con lo justo A Claudio Moyano Cuando no podía Con vecinos Atrevesaño Atajado Fadosi Que iba a llegar Esta acción Ahí sí Capato Recibía solo El pase al medio Y la definición Y la definición Del delantero Poner una ventaja Más tranquilizadora Porque si bien No lo inquietaba Tanto Al equipo de Barroca Estaba una diferencia Mínima Claro Y llegando Camertoni A pisar También asistiendo A Capato Eso quizás Era lo que le había Faltado En la primera etapa Alguien que también Sumándose al ataque Después Capato Definía Lo que era el segundo gol Bueno y allí Otra vez detenido El trámite del partido Ya vecinos Por las noticias Que llegaban Sabía que iba a ganar No solo La zona 4 Sino la tabla general Completa De Carlos Cruz En los octavos de final Iba a tener alguna posibilidad Más vecino Para poder convertir Y no se dio Enzo Navarro Era quien llegaba Que casi convierte Un jugador Que hizo su deuda Ayer Que tiene nada más 16 años Es categoría 2001 Y un deporte Espectacular Ingresó nada más Y nada menos Que por el capitán histórico Por Usandíbares La mirada de Ramón Benavides Junto a algunos de sus clientes El cierre del partido Ganó vecinos Es el mes 16 Al menos en cuanto A la puntuación Y afrontará ahora Los octavos de finales Quiere revalidar el título De campeón En este provincial Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Gracias.